La jueza. Bienvenidos a la jueza, la demandante, la señora Tatiana. Muy buenas tardes. Y el demandado, don Alejandro. Muy buenas tardes también. Señora, ¿cuál es su demanda y contra quién? Bueno, mi demanda básicamente parte de... yo tengo una hija de dos años y cinco meses, lo cual vive con el papá actualmente, hace casi ya un año, o sea, de octubre del año pasado. Ya. De principio, con Alejandro nos llevamos bien cuando yo tenía que ir a ver a mi hija a la casa de él y todo, o sea... ¿Él es el papá? Sí, el papá de él. No sé si tengo que explicar por qué está viviendo con él. Yo creo. Ya, vamos a partir por ahí. Lo que pasa es que yo cuando me embaracé de Alejandro, tenía 15 años y me tuvo que ir de mi casa. Me fui a vivir con él. Ya mi papá no me permitieron que yo me embarase, que estuviera embarazada. ¿15 años? ¿Y él qué edad tenía él? ¿Qué edad tenia usted? ¿22? Yo estaba en primero medio. ¿Y su mamá permitió que tuviera una relación con un señor de 22 cuando usted tenía 15? Bueno, lo que pasa es que mis papás, sinceramente, nunca estuvieron preocupados realmente de mí. O sea, yo... ¿Y usted entiende que tener relaciones sexuales con una menor es delito? Sí. ¿Y por qué lo hizo entonces? Inmadurez. No, eso no es inmadurez, pues usted ya estaba grande. Y si sabe que es delito, tampoco puede argumentar inmadurez. A una menor de 14 es violación. Entre 14 y 18 se puede hacer estupro, si se dan los otros requisitos que establece la ley. Así que la próxima vez que tengo una polola, preocúpese de saber qué edad tiene. ¿Y ahí qué pasó? Ya, la cosa es que yo estaba en primero medio. Como estaba embarazada, me tuve que ir a la casa de él porque no tenía dónde estar. O sea, mi mamá me dijo, agarra tus cosas y te voy. Ya, perfecto, me fui a ir a la casa de Alejandro. Alejandro siempre ha sido una persona bastante agresiva en la relación. Entonces, yo lo permití porque en parte igual fue una excusa de haberme ido a mi casa. O sea, para irme de mi casa. Me embaracé con esa excusa de irme. ¿Por qué? Porque mi papá, yo tengo dos hermanos. Uno que es hermanastro y un hermano que es hermano mío. Mi papá y mi papá siempre, mi papá siempre ha sido agresivo con mi mamá. En todo sentido. ¿Había violencia en la casa? Sí. ¿Y por eso quería salir de la casa? Claro. Entonces, fue una excusa que yo me embarazara y me fui. Pero no era más fácil irse sola sin guagua. Pero bueno, tenía 15 años. No sabía qué hacer, de verdad. ¿Y se va con este caballero? Claro, me voy con él. Llega a la casa de él, a vivir a la casa de los papás de él. Sí, a la casa de los papás de él. ¿Y los papás de él tampoco dicen nada porque usted tenía 15 años? O sea, aceptaron nomás porque no les quedó prácticamente otra. ¿Cuánto tiempo de relación tenían ahí? Yo lo conocí en el 2011. Me embarazé en el 2012. ¿Cómo un año? Claro, un año o dos años viví con él. Llega un punto que en el 2013, a mediados de octubre, fue tanto las discusiones, las cosas que yo le aguantaba a Alejandra, porque yo era una persona bastante atrevida. Y yo me fui, se metió la mamá, igual recibía de parte de él y de parte de la mamá insultos y todo el tema. Entonces yo preferí un día, ya fue tanta la pelea, que me fui de la casa de él. ¿Y ahí deja a su hijo ahí? No, me fui con mi hija. Me fui, le tuve que rogar a mi mamá, poco menos, que me dejara estar ahí. Y en ese transcurso yo conocí a una persona. Esta persona vive en San Antonio, tenía familia allá. Y me dijo, yo te doy la posibilidad de que te pueda ir con tu hija para allá porque él es de Santiago, la familia está allá. Y me fui con mi hija a vivir a San Antonio, en la quinta región. Esto fue el año pasado, mediados de marzo. Ya me fui, la cosa es que yo estuve de marzo hasta octubre en la casa de él. Y por decisiones propias, no sé, por extrañar a mi mamá, no sé, igual es en parte, yo sé que ella nunca ha sido una buena mamá, pero son cosas que todavía no la entiendo. Y me fui, me vine a vivir a Santiago de nuevo.